Ok, muy bien, entonces vamos a tratar de usar las trampas contra los 5 enemigos y ese de realizar 3 ataques desde la pared está medio complicado Evasión perfecta, golpe derecho, esquivar, deslizar, ataque desde la pared Círculo y cuadro Círculo, cuadro Está medio perro Vamos a ver Círculo y cuadro Ah, ya Círculo y cuadro Círculo y cuadro Círculo y cuadro, perfecto, pues no se ve tan difícil Espero que esté chido Vamos a ver si puedo Primero colocar las trampas, ¿no? Primero coloquemos trampas Círculo Perfecto. Sí. Sí. ¡Oh! ¡Siguelo! ¡Oh, wait! Círculo 4. ¡Ja! ¿Le puedo conectar las trampas? ¿Más trampas? Necesito más trampas ¡Oh! Mientras... Oigan suplantes, el papel de los demons homicidas queda reemplazado por las demons homicidas Shit Ups, dije que me dispararan Vamos a ver, necesito más trampas Oh, perfecto Perfecto, necesito más trampas Ay, qué pendejo Bien, aunque no la dejé funcionar pero estuvo chido Ah no, sí funcionó Oh, bien Es chido que estoy utilizando Es hacer más ¿Cómo hacen para llegar aquí tan rápido? Sé que no es el tren de las seis Oigan, me está saliendo más chingón esto, eh Que como hace rato que estuve sufriendo Eh, no tiene verlo, no? como se distinguen entre ustedes? hay un número limitado de variaciones de máscaras no es no me miss ah 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 maldita sea oh diablos diablos ok ay wey no le puedo hacer nada por culpa de la perra de su escudo perfecto creo que es el único que me queda ¿no? vamos a ver uy wey si no tengo cuidado se me va a dar de estar en la madre ah no mames ah no mames bueno al menos ya pude cumplir los objetivos yeah mj cerré todo el lugar ah 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 Gracias.